Luego de que por conflictos laborales, conductores de la Asociación de Trambías del Centro Histórico de Morelia mantuvieron retenido por más de seis días otra unidad del mismo giro, grúas contratadas por la Policía Municipal trasladaron durante la noche de este miércoles tres camiones de este rubro al Corralón. En entrevista, el Secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz, dijo que esta acción se realizó en apoyo a la COCOTRA para que sea esta autoridad la que determine si siguen operando las unidades cuando los concesionarios se acudan a presentar su documentación reglamentaria. COCOTRA lo que hizo fue con la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomar la decisión de llevarse a todas las unidades para hacer una revisión mecánica documental de cada uno de ellos y que seguramente en el transcurso del día quienes presenten toda la documentación y esté toda en regla, pues podrán ya trabajar. El funcionario municipal destacó que el tranvía que fue retenido cuenta con la concesión en regla para trabajar desde el 2012, pero que los concesionarios de las otras nueve unidades no le permiten ingresar a su rol de recorridos, por lo que se ha visto obligado a operar de manera independiente, lo que ha afectado a los otros premisionarios. Este otro tranvía tiene su concesión, está trabajando, está todo en regla, tiene la base que le otorgó COCOTRA por escrito y no solamente eso, tiene otra concesión que no está operando, es decir, este empresario tiene la posibilidad de trabajar con dos tranvías. Claro, pues ellos mismos dicen, si con uno tengo tal problema, meto los dos y no sé qué pueda pasar. Se espera que en el transcurso de este jueves los concesionarios acudan al Corralón a recuperar sus unidades y de igual forma lleguen a un acuerdo para trabajar en armonía los 10 tranvías y evitar con ello que el conflicto afecte al turismo. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.